Chicos, aquí en un LED, por ejemplo el de adelante, está conectado en el pin 2 Hacia adelante, hacia mi lado, hacia acá El LED de la izquierda, que es este caso que está aquí Para PCBs de excelente calidad y económicas, uso JLCPCB Envía tus circuitos impresos a través de su web Y en 24 horas estarán fabricados y listos para ser enviados a tu domicilio Además, que maneja diferentes colores y terminados para aplicaciones específicas ¡Hola mis queridos Viewmakers! ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien Bueno, eso siempre lo digo, ¿verdad? Y realmente espero que se encuentren muy bien El día de hoy, no sé si sea el último video, la verdad no sé en qué orden lo voy a subir Pero si es el último video de esta semana, pues vamos a hacer algo muy padre Como ya vieron en el título, dice acelerómetro y con nuestros LEDs lo vamos a sincronizar Y van a decir, bueno, es algo muy simple, muy básico Y sí, de hecho, ¿por qué este proyecto? Es porque en el canal hay personas que apenas están aprendiendo Arduino Y poco a poco también, eso sí, viendo a la semana al menos un proyecto básico Un proyecto simple, así completamente simple Así que no se desesperen, no se enojen Aquellos que, pues ya van bien avanzados, ¿no? En esto de la programación y están haciendo sus proyectos Pues ya van muy avanzados Por esto, vean, está aparte muy entretenido Y ahora vean que a mí me encantó Vean, aquí tenemos el acelerómetro, se los voy a estar mostrando, chicos Para que vean que es muy divertido Aquí está nuestro acelerómetro conectado a nuestra shield Ponemos nuestros LEDs y vean, si giramos aquí Se prende este LED Se prende este LED Vean la inclinación, así Ahora, vean si pongo hacia adelante Hacia mi lado Hacia acá También lo padre es que lo inclinan de este lado y también funciona Así Entonces pueden ir haciendo como un círculo Está muy padre, muy divertido La verdad que a mí me encantó Y bien, chicos Antes de seguir con el video Recuerden darle muchos likes acá abajo Darle, bueno, darle like, like, like Compartir con sus amigos Aquellos que también están aprendiendo apenas Arduino Darle suscribirte Si eres nuevo en el canal Revisa todos nuestros trabajos Todas las biosensores que estamos haciendo Como te digo, esto siempre Lo hacemos como algo simple Cada semana Déjenme un buen comentario Que a todos los estoy leyendo Les estoy respondiendo Y muchas gracias por su apoyo También agradecemos a nuestros amigos de JLSPCB Que han regalado esta shield Justamente, vean Que ya se adapta Directamente, vean Aquí está el acelerómetro Lo conectan aquí directamente Ahorita les voy a enseñar más a detalle Cómo hacer eso Bien, ahora sí Vamos a el video Vamos a eso Bien chicos Vamos a soldar el PCB De nuestros amigos de JLSC Vean, es esta plaquita La que nos ha llegado Es esta chicos Vean, se las voy a estar mostrando Un poquito más a detalle Aquí es donde está conectado Ya el acelerómetro Por predeterminado El acelerómetro Y para una pantallita OLED Y nuestras redes sociales Recuerden aquí están Todas nuestras redes sociales Ahora vamos a soldarla Recuerden que ya tenemos Nuestro tercer brazo Y vamos a ver Cómo quedó Vamos a eso Y bien chicos Ya ha quedado Nuestra shield La verdad es que Se ve muy padre Vean cómo les he mencionado Al principio del video Aquí vamos a colocar Nuestro acelerómetro Aquí directamente Y ya para que no se esté moviendo Este a nivel Y vean Así es como queda Recuerden darle Muchos likes Si les ha gustado esto Ahora sí Vamos a hacer Nuestro código Vamos a eso Y bien chicos Ya estamos aquí En el set Para hacer nuestro código Vamos a escribirlo Vamos entonces De a la pantalla Bueno Antes primero hay que considerar Que estamos utilizando El acelerómetro MPU6050 Que por decirlo Tiene seis ejes Que es el acelerómetro Y el giroscopio Nosotros vamos a utilizar El acelerómetro Justamente Las variables de este Así que Primeramente Vamos al código Aquí en nuestra librería Vamos a incluir La librería correspondiente Que es la de MPU6050 De nuestro acelerómetro Ahora declaramos El objeto Que se llama MPU Básicamente es el nombre Que le estamos dando Al sensor Porque en dado caso Podemos tener dos sensores Por eso es que se pone De esa forma Ok Ahora declaramos Nuestros seis ejes O seis variables Del sensor Desde AX AY Y AZ Recordamos que Es lo que famoso Raw, pitch Y toda esta cosa De cuando se mueve Que lo pueden investigar Un poquito más En internet Ahora vamos A declarar aquí Los cuatro LEDs Los cuatro LEDs Están conectados El primero En el pin 2 En el pin 3 4 y 5 Como notarán Por ejemplo Todavía funciona aquí Súper bien Ok Chicos Aquí en un LED Por ejemplo El de adelante Está conectado En el pin 2 Como dice En el código El otro Ya está en el pin De la izquierda En el pin 3 Y así sucesivamente Ahora Esas variables Que vamos a estar declarando Son para calcular El promedio de la señal Es decir Nuestro acelerómetro Tiene mucho ruido Cuando ustedes lo mueven Van a notar Que siempre está Como bailando la señal Para eso Nosotros hacemos Un promediador Que básicamente Es un filtro Quita el ruido Y nos permite Tener una señal clara Ahorita la vamos a ver Una señal tangible Una señal bonita Para eso Lo más importante Siempre son las muestras En este caso Estamos utilizando 15 muestras Pueden utilizarlo Hasta con 50 o 100 Pero sería Muy lento el procesamiento Y para esto Considero que Bueno Tiene que ser un tanto rápido Que vean Que vaya cambiando Que vaya cambiando ¿Me vieron? Ok Realmente esto Les puede funcionar Para muchísimas cosas O sea Los LEDs Es algo representativo Pero ustedes Si tienen muchas ideas Una imaginación Pueden hacer algo Más allá Esa es la idea De hecho En el setup Vamos a declarar Nuestra comunicación serial A 9600 baudios La cual nos va a permitir Tener la comunicación serial Con la computadora Es decir Poder mostrar los datos Que estamos recibiendo Del sensor Y poder entonces Tomar también Las decisiones correspondientes Para nuestros LEDs Ahora Este for Lo que nos va A permitir Es dar de alta El array de datos O es decir Por ejemplo Como las posiciones Donde vamos a ir Almacenando todos estos datos Y después promediando Que son 15 posiciones Va a ir guardando Como una cajita 15 datos Después promedia Y ya nos da El resultado Ahora con la función PinMood Vamos a declarar Que adelante Es decir El pin 2 Funcione como una salida De datos Porque nosotros del micro Enviamos un pulso En alto o bajo Es decir Enciende o apaga Ahora con este Vamos a preguntar Vamos a preguntar Si está funcionando El acelerómetro Mediante la comunicación Y cuadrado Sé que tiene esto Recuerden que el acelerómetro Está conectado En el pin A4 y A5 Si no lo han visto Anteriormente en otros videos Ahí dejo la conexión De como conectar El acelerómetro Tengo muchos videos Y en eso os muestro Lo que nos está preguntando Aquí básicamente Si el acelerómetro Está funcionando Y si no Nos va a marcar un error Pero prácticamente Siempre funciona Ahora en nuestro loop Chicos Vamos a declarar Que nuestro MPU Como les dije En este caso Solo es uno Por ejemplo Para el robot bípedo Estamos utilizando dos Ahí ya es donde cambia Con la función propia De la librería GetMotion Vamos a obtener Los seis ejes Para esto siempre Yo lo que hago Es dividir El eje de aquí Entre mil Para que no nos dé Porque nos dé un montón O sea los datos Demasiado altos Y como para escribir Si es mayor a cinco mil O sea No está como que No tiene como sentido ¿No? Entonces lo dividimos Por ejemplo Si fueran cinco mil datos Nos da cinco datos O sea es un poquito Quita resolución Pero no necesitamos Tanta resolución O sea depende Ahora por aquí Este negativo Porque los datos Son negativos En esta variable Entonces para hacerlos Positivos justamente En I Y ahora vamos a filtrar Por ejemplo AX Filtramos este eje Con esta rutina Lo que hace es Ir sumando datos Los va guardando En la cajita Y después los va a Dividir entre El número de datos Vean aquí está Y ya verás Que en inglés Es promedio Entonces Bueno Que en español Significa promedio Lo que nos va a dar Pues es el resultado Lo mismo Para el eje Y Ahora que vamos a imprimir Nuestra señal Vean aquí Lo tengo comentado Comentado significa Que el código No lo va a tomar En cuenta Pero ustedes Lo pueden descomentar Aquí le dan click Y descomentar Nos va a dar La señal Completamente natural Pero Yo lo que quiero Es mostrar La señal Ya filtrada Ok Vean De hecho Vamos a verlo De una vez Con el serial plotter Vean chicos Este es el eje X y el eje Y Lo acabo de tocar Y tantito medio Se movió Vean Adelante Es el azul ¿Me vieron? Esto queda así Son por Bueno Probablemente por el promedio Pero es mejor A que les dé Un montón de ruido Chicos Vean Adelante Atrás Ahora A un lado Al otro A un lado Al otro A un lado Al otro Y va en Ok Y no sale con ruido Ahora Vean Aquí vamos a tomar Una decisión chicos Por ejemplo Los datos En equilibrio Más o menos Están en cero Vean Si yo lo muevo así Tantito Están de cero Como a cuatro O a tres Entonces vamos a hacer Primeramente esta rutina chicos Que es el equilibrio Si nuestro promedio de X Es menor a menos cuatro Es decir Casi a cero Y nuestro Promedio de X Es menor a cuatro Positivo Es decir Está en un rango De menos cuatro A cuatro Casi en el cero Y también Y Entonces quiere decir Que está en equilibrio Y no prende ningún LED Bien Ahora que pasa Si este Vean Supera el menos cuatro Llega como a menos ocho Vean Llega a menos ocho De hecho llega un poquito más Entonces bueno Encendemos un LED Aquí le vamos a dar Si este es Si El eje Y El eje Y Es mayor Es menor Es mayor Si Es menor Más bien Es menor a menos cinco Entonces vamos a prender El LED De la izquierda Que es este caso Que está aquí Ok Ahora adelante Si X Es Adelante Es menor a menos cinco Entonces ¿Qué significa que es menor a menos cinco? O sea que es como menos ocho Justamente lo que está aquí No se confunda Como que a menor Así como Ahora no digo Ese meme que dice Estamos a menos de cinco minutos Estamos a cinco minutos No estamos a menos Entonces No 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 O sea Aquí Menos ocho Es menor Que Menos Cinco Entonces si es menor Que menos cinco Vamos a Encender el LED Hacia adelante Ahora Si Atrás Es este caso Atrás ya está prendido el LED Bueno y no se ve mucho Como que en la cámara Por la luz Entonces Si es Si Es mayor a cinco Entonces Atrás enciende Y los demás apagamos Siempre hay que apagar O sea el tema no hay que apagarlos Porque si no Me pasaba de que se quedaran prendidos los demás Y lo mismo para el eje Y Y aquí tenemos nuestro equilibrio chicos Entonces así es como funciona Espero que les haya gustado mucho el video Aquí les voy a estar dejando el de Suscribirte Suscríbete Suscríbete Los últimos videos Recuerden comentarme Que tal les ha parecido este proyecto Y Nos vemos en un siguiente video Aaaaaa Adiós Adiós